bueno ya estamos al lunes de la semana 11 de videoblogs hoy si gente hoy si estoy yendo a entrenar al dorado vamos a ver si no está la cancha ocupada si está libre si no hay ningún problema con esto de que está en paro los colegios públicos y todas esas cosas y pues que pueda entrenar de una manera normal igualmente si no hay entrenamiento ahorita en la mañana tengo entrenamiento en la tarde en san rafael esperemos que no llueva porque las veces que hemos ido a esa cancha los últimos dos meses o el último mes ha llovido bastante y no hemos podido entrenar entonces esperemos que no llueva que parece que es un día solida por el momento y como les dije gente estamos yendo para el dorado tengo entrenamiento en san rafael recuerden la semana pasada les pedí algunas cosas en los comentarios sobre todo el clásico que visitara mi canal crazy sports y esta semana les voy a decir que estoy pendientes que va a venir un video blog bastante cargado que es el de semana santa porque en todavía no lo subió si hace tiempo ya pasó semana santa porque es un video blog que está tan cargado que se demora en la edición entonces ese video blog de semana santa no lo van a esperar en este canal lo van a esperar en juancho rivera tv y lo van a esperar en 10 magazine lo voy a subir en esos dos canales porque para que ustedes sepan que también tengo activos esos canales y para que la gente que todavía no me sigue en este canal y sea seguidor de esos otros dos canales o uno de esos dos pues que me pase a seguir a este canal y que sabe que estoy subiendo video blogs semanales ya llevamos como les dije 11 semanas todos juntos estamos en esa meta de poder superar más visualizaciones entonces por eso la estrategia de subirlo en 10 magazine en juancho rivera entonces nada gente para contarles esto y que y que vamos a ver que el dorado esté libre si no pues ya cumpliré más labores de estudio y grabaré también gameplays yo grabo más o menos una hora y la mejor partida que me salga de por nada y todo grabo fifa eso es lo que subo en el canal y nada gente para contarles esto y nos vemos bueno gente ya estamos aquí en la tarde del lunes de la semana 11 ya fui entrené por por pura casualidad no estaba el dorado lleno estaba totalmente vacío y podemos entrenar normal con mi papá entonces ahora estamos yendo al entrenamiento como les dije no me acuerdo si les dije o no pero tenemos entrenamiento en san rafael entonces veo el cielo por el momento despejado ustedes pueden ver más o menos por esta parte que el cielo está despejadito está haciendo más o menos como sol y pues esperemos que no llueve que se pueda hacer el entrenamiento de una manera normal y nada gente para contarles esto ya esta mañana les dejé todo lo general del día y de la semana y pues vamos a ver qué pasa más adelante gente nos vemos vamos y y y y y y bueno gente hoy ya estamos a miércoles festivo está haciendo buen solecito como ustedes pueden ver atrás que ya me está cayendo bastante el y por acá al lado ayer no les puede grabar ayer martes que fuimos para guarney en ningún momento del día porque en la mañana estuve grabando otra cosa que seguramente se los haya dejado ya como imagen estuve grabando otra intro y también estuve yendo también hubo otra toma que me hizo mi papá que fue llegando del bus de guarney pero no ayer no puede grabar gente tuvimos entrenamiento tuve que estuve bastante cargado el estudio en la mañana incluso no pudiera entrenar sólo grabar la intro y hoy es festivo tengo también que hacerle un poco al estudio tareas y todas esas cosas y voy a reaccionar un poco al partido del barcelona sin mostrarles las imágenes del del partido porque por los derechos de autor de la champions entonces no les puedo mostrar el partido pero si les puedo mostrar a mi reacción espero que gane el barcelona por lo menos 1-0 el Liverpool sabemos que es un gran equipo pero que casi no tiene defensa entonces por esa parte podemos entrar pero el ataque tenemos que tener cuidado gente y estoy ahora en camino para el entrenamiento de la mañana con mi papá porque en la mayoría de equipos como es festivo hoy no tienen entrenamiento incluyendo el mío entonces vamos a ir a entrenar un rato con mi papá volvemos hago tareas medio del partido del barcelona se va a hacer más o menos mi día festivo y luego jueves y viernes les voy a seguir grabando tenemos partido casi seguro el domingo puede ser o en guarney o puede ser en barbosa entonces si es en guarney nos queda más cerca porque nos llevan en bus y no sé si a barbosa nos llevan en bus pero estamos jugando ya de visitante no conocemos la cancha y se ve bastante o sea no se ve tan difícil pero se ve bastante más difícil porque es una cancha que no conocemos no sabemos si es de tierra sintética ni nada de eso gente bueno para contarles esto y nos vemos más tarde gente se ve bastante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayer jueves no pude grabar, sobre todo porque hubo una dificultad en el hogar, estoy muy ocupado con el estudio y está dificultándome bastante hacer los videoblogs semanales. Lo que pasa es que entre los entrenamientos, entre el estudio que se me está acumulando bastante, más los entrenamientos de la mañana me está quedando bastante difícil grabar como ya les dije. Entonces gente, les cuento, mañana sábado no tenemos partido, tenemos descanso, voy a aprovechar para hacer el último trabajo que me queda del colegio. Y mañana, este, y el domingo, perdón gente, a las seis y media de la mañana tenemos que estar a las seis que vamos a salir para Guarne. Tenemos partido allá contra Ascanti, se llama el equipo. Y pues vamos a ver gente, es un equipo que es como media tabla baja. Entonces vamos a ver si le podemos sacar un resultado amplio porque el siguiente partido viene contra Estudiantil, luego contra Arco Zaragoza y luego contra Molino Viejo. Tres equipos que son bastante competitivos. Entonces vamos a ver cómo nos va el domingo, igual mañana sábado voy a tratar de salir a entrenar con mi papá. Y si salimos a entrenar, pues les dejaré unas tomas del entrenamiento. Y ya el domingo les dejaré una parte de expectativa del partido. Y recuerden que los resúmenes de los partidos salen en mi canal 10 Magazine. Y bueno gente, esto es lo del viernes, voy a ver si les saco unas tomitas o les grabo algo para Crazy Sports. Aprovechando que hoy viernes puedo jugar Play porque mañana no hay estudio. Y voy a ver si les saco algo para Crazy Sports, algo de contenido y lo monto también en este videoblog. Bueno, nada gente, nos vemos. Bueno mi gente, ustedes no pueden verlo, pero en este momento estoy en la cancha del Dorado. Acabo de terminar mi entrenamiento personalizado con mi padre. Estamos viendo el partido de Tiendas Margos contra Bo Cabello. No de nuestra categoría, pero de la categoría sub 15. Están jugando bastante bien. Y acabamos de terminar de ver un partido estudiantil contra Ambigado. Y después el partido de Río Negro Águilas contra Ambigado. Entonces hemos tenido buenos partidos hoy por ver. Vinimos desde acá temprano al Dorado para ver partidos y para poder entrenar un rato. Y pues nos hemos encontrado mucha gente conocida. Y nada gente, para contarles esto y que recuerden que mañana hay partido. Y que va a salir completo en mi canal 10 Magazine. Y si se están demorando un poco en salir los videos de los partidos. Es porque no se pueden conseguir, o sea en Guarnet es muy difícil grabar. Y se está demorando un poco el que les graba a los de Nacional. Se está demorando un poco en entregar los videos. Nada gente, para contarles esto y que nos vemos hoy en la tarde gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!